de regreso a Sonora, yo le aprecio, le agradezco mucho al señor licenciado Rafael Acuña Griego, nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, me tome esta llamada. Señor licenciado, muchísimas gracias, muy buena tarde. Muy buenas tardes, al contrario, yo le agradezco a usted que me dé la oportunidad de comunicarme por este medio. Bien, pues licenciado, con un gran reconocimiento, caramba, a su trayectoria profesional. El licenciado Rafael Acuña Griego está muy reconocido como un gran litigante, sobre todo honesto, íntegro, que ha pasado, pues ha servido en tribunales, en varios juzgados, desde abajo, como se dice. Yo creo que esto, no sé, no sé cómo lo toma usted en su criterio. Sería, digamos, una especie de, a ver cómo llamarle, momento estelar de su vida. O sea, ¿cómo llega esta noticia a usted, licenciado? Realmente, el servir como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de mi Estado, Sonora, pues constituye para mí el mayor galardón en mi trayectoria profesional. Yo, pues siempre he servido en el Poder Judicial, desde los más modestos, como acaba usted de decir hace un momento, desde los más modestos puestos, de secretario de un juzgado, hasta juez y magistrado en mi ocasión anterior. Y ahorita, pues, mis compañeros me nombraron presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y eso constituye para mí, pues, un logro en mi carrera y un honor. Bien, a ver, pues empezará otra etapa, digamos, en el Poder Judicial del Estado de Sonora. Mire, esto, pues esto lo digo yo, esto lo digo yo como periodista. Pudiera decir o especularse que su llegada al Supremo Tribunal, pues, fue una sugerencia del nuevo gobierno del Estado. Pero primero, licenciado Acuña, a ver, la separación de poderes, en realidad debe de pensarse que habrá un equilibrio de poderes en el Estado de Sonora con su llegada, que habrá una verdadera separación de poderes, el poder ejecutivo representado por el señor gobernador, el poder legislativo a cargo o representado por el Congreso del Estado, y en este caso el poder judicial representado por el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Se dará ese equilibrio en esta nueva etapa? Definitivamente, este, ese problema de la separación de poderes, de ninguna manera se enturbia con el hecho, aquí existe un, algo que debe de explicarse muy brevemente. Sí, claro, claro. Entonces, la separación de poderes, este, implica que hay tres órdenes de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo, el legislativo hace las leyes, el judicial las aplica, y el ejecutivo las ejecuta, como su nombre lo indica. Entonces, el hecho de que el gobernador del Estado promueva como candidato a magistrado a determinada persona ante el Congreso del Estado, ello no implica de ninguna manera, este, que se rompa ese equilibrio de poderes. En todos los estados de la República, y casi en todos los estados del mundo, es el jefe del ejecutivo el que promueve el nombramiento de los funcionarios judiciales ante los órganos legislativos o ante otros órganos, excepto en aquellos lugares en que son electos por votación popular. En este caso, este, el gobernador del Estado está facultado para nombrar, para nombrar los magistrados y que sean ratificados ante el tribunal colegiado, perdóname, ante el colegiado legislativo. Pero, no se rompe por ello el equilibrio entre poderes. Caray, no va a ir el gobernador a sentarse a dictar sentencias. Sí. Ni tampoco nosotros vamos a ir a formular leyes ante el órgano legislativo, que eso ahí sí implicaría una intromisión en las labores que se desarrolla el poder judicial. Bien. Ahora, ¿a qué panorama, a qué escenario? Porque no le es ajeno, licenciado Acuña Griego, no le es ajeno el escenario, pues, del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo se encuentra? ¿A qué escenario está arribando? En su momento, pues, se ha hablado inclusive de corrupción de jueces y la voluntad para corregir ese cáncer, pues, por años establecido. ¿Qué escenario encuentra? ¿A dónde está llegando? Y las acciones a llevar a cabo por usted ante su llegada. Mire, para mí, pues, sería muy prematuro ahorita hablar de hacer un diagnóstico terminante de la situación del poder judicial. En lo general, creo que hay funcionarios que son buenos funcionarios, hay jueces honestos, jueces dedicados a sus labores primordiales, que son la aplicación de la justicia. Y, funcionalmente, pues, tiene que haber gente que no cumple con sus obligaciones, gente incluso deshonesta que esté atacada por ese virus de la corrupción. Pero, en lo general, existe un número mucho, muy grande de funcionarios, judiciales, jueces, que han dedicado toda su vida a trabajar dentro del poder judicial. Tienen una carrera profesional con 20 años, con 30 años, y nunca han tenido denuncias en su contra. Puede haber allí el granito en el arroz que se identifica, pues, van a tomar esa medida. Una de las medidas que tomamos nosotros de inmediato, dentro de unos días, es intensificar las visitas a los juzgados de primera instancia, en todo el Estado, por medio de la visitaduría general, que es parte del Supremo Tribunal de Justicia. Y, personalmente, pienso acudir a cada uno de los distritos judiciales, a las cabeceras, para entrevistarme con los abogados, para que directamente los abogados señalen las deficiencias que puedan existir en determinado tribunal y tomar las medidas que sean necesarias. Bien, a ver, una pregunta que implicaría quizá alguna explicación técnica. ¿El presidente del Supremo Tribunal de Justicia puede influir, sugerir, sobre una sentencia de un juez, de un determinado juez, licenciado? No, 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 no. Esa sería una intromisión del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en las facultades que tiene un juez. Nadie, nadie, absolutamente. Ni siquiera su superior jerárquico, que sería el magistrado de un tribunal regional, ni tampoco ninguno de los magistrados, ni aún el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pueden ordenar o sugerir o influir en el criterio de un juez. Bien, ¿se cometería un delito, vaya? Puede conseguir un delito. Sí, o por lo menos un proceso, una sanción de un proceso administrativo. La llegada de usted al Supremo Tribunal de Justicia implica también alguna renovación, alguna barrida, se dice, de personal, ¿habrá cambios? ¿Qué me dice al respecto? No, sí que por lo pronto, apenas a que hay en posesión de encargo en el tribunal, no, no, no existe. Hay gente buena, vuelvo a decirle, puede ser que haya alguna gente que no esté cumpliendo con sus obligaciones, sí, sí, necesariamente tendríamos que pedirle que se vayan a trabajar a otro lado. Pero hasta en tanto y en cuanto no se encuentre por allí gente que le señalen deficiencias, anomalías, omisiones, etc., pues no, no se va a tomar ninguna medida. No creo necesario. Bien, ahora, su antecesor, Francisco Gutiérrez, algunas ocasiones habló de que requería recursos para cumplir con la conformación más amplia del Supremo Tribunal. Sabemos que no hay dinero a veces que alcance para algunas cosas, menos en esta época, pero ¿de qué adolece el Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Acuña, que habría que solventar lo más rápido posible? Usted está tocando, o poniendo el dedo en la llaga. Sí dice que ahorita como prioridad tenemos el hecho de que se echar a andar, de implementar el sistema de justicia laboral que se ha postergado en México y específicamente en Sonora, tiene que implementarse este sistema de justicia laboral antes del día primero de mayo de 2022 y nos encontramos con que ello requiere, primero que nada, de dinero. Necesitamos una cantidad bastante fuerte de dinero para poder por lo pronto rentar edificios y después contratar personal, entre ellos jueces, secretarios, actuarios, hacer concursos para poderlos seleccionar, concursos abiertos desde luego, y además capacitarlos para que puedan dictar las sentencias en materia laboral. Pero ello es un plazo demasiado reducido. Eso sí es una prioridad. Y ahora ya estamos en tiempo, o ya vamos a entrar en tiempo para revisar, debatir y autorizarse por la ley de ingresos y el presupuesto del gasto del gobierno del Estado. Y yo creo que ahí entraría esta iniciativa, en esta aprobación, que seguramente será en diciembre, licenciado. Sí, mañana tenemos reuniones desde las nueve de la mañana para examinar el presupuesto de egresos del Supremo Tribunal, del Poder Judicial del Estado de Sonora, y para, a la mayor realidad, si es posible mañana mismo, enviar ese presupuesto a la autoridad correspondiente para su aprobación. Bien, una pregunta más, si me lo permite. A ver, ¿cómo calificaría usted su llegada al Supremo Tribunal? ¿Cómo podemos llamarla esta nueva etapa que usted encabezará al frente del Poder Judicial en el Estado de Sonora? ¿Cómo le pudiéramos, pues, englobar de alguna manera, con alguna expresión? Bueno, no se me ocurre decirle que yo soy un comentario de que la impartición de cumplasión, la impartición de justicia, es el instrumento o la herramienta más eficaz que existe para lograr la paz y la tranquilidad en un Estado democrático donde el Pérez hace un mismo Estado de Derecho. Yo creo que estoy convencido también de que en esta etapa se va a aplicar derecho en forma expedita, oportuna y honesta, sobre todo. Eso no quiere decir que estén diciendo que no se esté aplicando, pero esté usted seguro y los ciudadanos que nos escuchan que se va a aplicar en esta etapa la ley en sus términos, sin ninguna intervención de ninguna persona y sin que existan los llamados jueces. Bien, pues es una combinación de cumplimientos, de obligaciones, por su lado, la Secretaría de Seguridad Pública en materia de prevención, por otro lado, la investigación de los delitos y consignación de posibles responsables por parte de la Fiscalía General de Justicia y finalmente, administrar justicia por parte del Poder Judicial. Es una combinación, vaya, es una estructura y vital, esencial, el papel que juega en este caso el Poder Judicial. Se dice que existe justicia en el Estado en la medida en que el Poder Judicial verdaderamente demuestre que se hace justicia. En ese caso, pues, los hechos hablarán, licenciado, ¿no? Sí, señor. Esperemos el juicio de la historia. Yo creo que los ciudadanos son los que nos van a calificar con base en los resultados que tengamos dentro del Poder Judicial. Bien. Yo le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada telefónica y vaya que habrá información en el Poder Judicial del Estado de Sonora. Muchísimas gracias de nuevo, licenciado Rafael Acuña Griego. Yo le agradezco la oportunidad que me hagan participar en tu programa. Que le vaya muy bien, éxito. Gracias. Hasta luego.